Si bien es cierto que el choque armado constituye la parte más visible y en términos de interés del público también es la más atractiva para los estudiosos del mundo militar, la guerra es un acto político que involucra a otras fuerzas del estado más allá de las armadas. Y en ese entramado de actividades interagenciales del estado, las fuerzas económicas ocupan un papel prepoderante a la hora de mantener a una facción en pie de la lucha. Son las actividades económicas del estado las que le permitan a los ejércitos mantenerse en el campo de batalla. Cada bala, ración de comida, vitualla y centavo que se le paga a las fuerzas armadas debe ser conseguido de una manera u otra por el estado de tal suerte que la economía juega un papel que, aunque es relativamente poco visible, es vital para el esfuerzo de guerra en su conjunto. Así las cosas, cuando comenzó la actual guerra entre Rusia y Ucrania, la estrategia que adoptaron los aliados atlantistas fue muy clara. Utilizar el conflicto en Ucrania para imponer a Rusia unas sanciones económicas tan potentes que, según palabras del propio Joe Biden, arrasarán la economía de Rusia. Teniendo en cuenta que los países del bando atlantista individualmente poseían economías similares y en la mayoría de los casos ampliamente superiores en términos de PIB a la de Rusia, no era extraño pensar que su potencia económica en conjunto abrumaría a la economía rusa, sobre todo enfocada al sector primario y ampliamente dependiente en el industrial de las importaciones de los vecinos con los que ahora estaba prácticamente en hostilidades. No obstante, las fuerzas sociales no se comportan como las ciencias fácticas que pretenden estudiarlas, y una economía puede ser más o menos influyente independientemente de la cuantía de su PIB, el cual no es el único factor que influye en las relaciones económicas entre los estados. Y las declaraciones que parecían un bulo por parte de sus autoridades rusas que decían, palabras más, palabras menos, que las sanciones tenían un efecto boomerang que afectarían aún más a Europa que a la propia Rusia. Hoy se han cristalizado en una dura realidad, no solo para el viejo continente, sino para el resto del mundo. El desarrollo económico de países de la OTAN como Estados Unidos y Alemania se encuentra en un momento de fuerte inestabilidad dado que el declive del dólar como manera dominante en el mundo ha impactado en la economía global. Según el Fondo Monetario Internacional, la participación del dólar en las reservas de divisas cayó al 58%, la cifra más baja en 20 años. Esta disminución puede tener implicaciones en la capacidad de los países para respaldar a Ucrania económicamente. Y es que, parafraseando a Napoleón, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, y la guerra económica no es la excepción. Por mucho que los estadounidenses confiaban en la capacidad de coacción de su control del sistema financiero internacional y del medio de cambio por excelencia, el dólar, les diera sobre las economías del resto del mundo o vieron el hecho de que Rusia se estaba preparando desde mucho tiempo atrás para eludir las sanciones que le fueron impuestas e incluso reservarse el derecho de contraatacar. Por ejemplo, Putin se ha ocupado de consolidar las cuentas públicas y poner la deuda del Estado bajo control, representando el 13% del PIB, mientras que en Europa es más del 80%. El presupuesto se construyó con un barril de crudo a 44 dólares, que para el primer mes de conflicto en Ucrania valió casi el doble. Esta gestión de los bonos públicos produjo incluso un superávit presupuestario el año pasado, mientras la deuda corporativa denominada en dólares se ha reestructurado en rublos. Esto forma parte del vasto plan de desdolarización iniciado hace ocho años, tras las sanciones decididas después de la anexión de Crimea. Precisamente, para protegerse de una nueva ronda de sanciones, Moscú ha tratado de liberarse del dólar, en particular mediante acuerdos con China, India y demás. Así las cosas, por mucho que la economía rusa esté pasando contratiempos en algunos sectores industriales, sobre todo el de la aviación, los indicadores de empleo, tipo de cambio, inflación, medidas incluso por agencias estadounidenses como Bloomberg, nos hablan de que para ser una economía tan sancionada y en guerra, las sanciones han tenido pocos efectos en la economía rusa. Y de hecho, confirman la tesis rusa de que los efectos de las mismas afectarían con mayor fuerza a los sancionadores. Un buen ejemplo es el de la Gran Bretaña, cuya economía está pasando por un momento de crisis bastante complicado, de acuerdo con la BBC, con estanterías vacías y un PIB peor que el de Rusia. Según el documento de Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, publicado por el FMI el 31 de enero, la economía británica se contraerá un 0,6% en 2023, incluso peor que Rusia. Esto muy a pesar de que la prensa prefiera voltear a un lado, para evitar mostrarnos estanterías vacías en muchos supermercados, los altos niveles de desempleo, inflación y el desabasto de algunos alimentos y productos clave para la economía. El crecimiento actual del Reino Unido es prácticamente nulo, mientras que la inflación supera el 10%, lo que genera una presión adicional en el bolsillo de los ciudadanos y dificulta aún más la recuperación económica. Estas cifras, poco alentadoras, hacen que las perspectivas para este año sean sombrías y por ello se ha lanzado a la sociedad civil a las calles, donde están manifestando a través de huelgas lideradas por trabajadores de transporte y del sector de la salud. Estas protestas reflejan la preocupación generalizada por la situación económica del país y sus impactos en la vida cotidiana de las personas donde hay una carencia de alimentos frescos en las estanterías y la accesibilidad a la vivienda cada día se ha vuelto más complicada. Recordemos, según los medios, se supone que Rusia está en una guerra directa, Gran Bretaña, Europa en general y Estados Unidos no. Si la economía se comportara como las ciencias fácticas lo plantean, la lógica diría que una economía con un PIB, antaño notablemente mayor como la británica, aplastaría por sí sola a la de Rusia, que además descansa sobre un sector primario más primitivo que el financiero o de servicios industrial británico. Pero, como lo hemos dicho, la economía no se puede predecir en cuanto a comportamiento ni siquiera con modelos económicos atestados de supuestos, mucho menos cuando hay imbuidas cuestiones geopolíticas y estratégicas tan delicadas como las que se están dirigiendo hoy. A pesar de sus limitaciones, la economía rusa es bastante autárquica en cuanto a la producción de alimentos, materias primas, energéticos y todo aquello que permite echar a andar las otras ramas de la economía. Asimismo, la dependencia del sector industrial de las importaciones de algunos productos especializados no es insustituible en modo alguno y los países de Asia han hallado en el mercado ruso un cliente a través del cual pueden colocar sus propias exportaciones tras el vacío que dejaron a los europeos al unirse a las sanciones. Es imperioso volver a citar a Napoleón en cuanto a los planes y su contacto con el enemigo, y es que por mucho que las sanciones estadounidenses hayan estado minuciosamente estudiadas durante mucho tiempo por muchos principales think tankers, todas ellas descansaban bajo el supuesto de que Estados Unidos tiene monopolio del sistema financiero. Pero los medios de cambio internacional nunca pensaron que la actividad diplomática de los rusos prepararía a medio mundo de las naciones emergentes para desafiar este orden, por lo que a la hora de comenzar el conflicto armado, Rusia tendría mecanismos para eludir las sanciones a través de terceros y pelear a brazo partido con ellos en contra de un agente histórico tan importante como lo es el dólar. También es necesario mencionar el hecho de que una economía desarrollada depende de cadenas productivas muy complejas, cuyos eslabones en algunos casos son muy complicados de sustituir, sobre todo cuando hablamos de recursos que no pueden ser fabricados en modo alguno por el ser humano, y de momento los energéticos y los alimentos se encuentran entre ellos, y por lo menos a corto plazo no sabe cómo podamos sustituirlos por bienes industrializados. Resulta que en ambos casos Rusia no solo es autosuficiente, sino que además es un poderoso exportador de los mismos, capaz de influir decisivamente en el precio de estos bienes tan estratégicos. Por ejemplo, hablando de países como Alemania, el motor económico de Europa, la crisis del gas y su impacto han jugado un papel importante en situación económica. La economía alemana se encuentra en una recesión técnica y las ventas de alimentos han alcanzado un mínimo histórico, registrando una queda del 10,3% en comparación con el año anterior. Este descenso también se ha reflejado en el consumo de carne, que ha alcanzado su nivel más bajo desde 1989. Los altos precios de los alimentos debido a la inflación y otros factores han sido señalados como razones detrás de esta reducción en el consumo. A lo largo del año, el precio de los productos alimenticios ha aumentado en promedio un 17,2%. Es en este punto en el que los cálculos team tankers cometieron errores gravísimos, o al menos, sobre la idea de utilizar a las fuerzas económicas que tienen en conjunto para pelear contra Rusia, ya que también existe la posibilidad muy razonable de que lo que esté en este momento se esté planteando como un error de cálculo haya sido una maniobra deliberada, aunque eso sería objeto de otro análisis. Y es que incluso, si Rusia decidiera no mover un solo dedo para defenderse de las sanciones, el peso específico de Rusia en puntos claros de la economía como las materias primas, minerales, metálicos y no metálicos, y sobre todo energéticos, alimentos y fertilizantes, hacen insistituible en el corto y mediano plazo su aporte a las cadenas productivas de todo el mundo. Eso tiene como efecto un déficit en oferta y un aumento de precios en bienes altamente inflacionarios, como los energéticos y los alimentos, así como los insumos primarios que mueven a tantas cadenas productivas. Es decir, el simple hecho de intentar aislar a Rusia tiene efectos inflacionarios en todo el mundo, debido a que de momento es imposible sustituir semejante caudal por principios tan simples como el de la oferta y la demanda. Regresando a las economías desarrolladas, es claro que incluso sin depender directamente de Rusia, son muy sensibles al estrés que provoca en las cadenas productivas la ausencia de su oferta. De hecho, han sido irónicamente los mecanismos de Rusia para eludir las sanciones los que han mantenido relativamente a flote a las economías sancionadoras. Ya que, aunque aún hay precios más altos al caudal de bienes rusos, sigue llegando a los mercados mundiales y de manera indirecta también a los países que se unieron a las sanciones. Por ejemplo, Estados Unidos ha permitido transacciones con la Federación Rusa relacionadas con fertilizantes, alimentos, semillas, medicamentos y equipos médicos. Si a todo ello sumamos que a los rusos eligieron el momento más adecuado para sus intereses para iniciar la guerra económica, es decir, un momento de sobreendeudamiento de las economías sancionadoras y de alta dependencia de las cadenas productivas, el resultado era obvio. El único mecanismo por el cual el bloco occidental podría empalear la inflación sería subiendo las tasas de interés, lo que a su vez dejaría una recesión fáctica o al borde de la misma a estos países como producto de la desaceleración económica que provoca esta medida. Y es que aquí es donde también podemos ver que los rusos llevaban bastante tiempo preparando esta embestida, ya que el porcentaje de deuda con respecto al PIB de los rusos era mucho menor que el de sus contrapartes a la hora de iniciar el conflicto. Así las cosas, no es extraño que las economías europeas estén atravesando momentos tan difíciles que se están traduciendo en crisis políticas e inestabilidad social, que en el caso de la Gran Bretaña ya se han cargado un par de gobiernos en lo que va del conflicto. Ni hablar de lo que está sucediendo en cuestiones de más largo plazo como la credibilidad del dólar y del sistema financiero internacional controlado por Estados Unidos, con lesiones económicas difíciles que podrían limitar su capacidad de brindar un apoyo económico sólido a Ucrania en medio del conflicto. Estos problemas han sido resaltados por la Ryan Corporation, el más prestigioso think tanks estadounidense, quien expresó que una guerra prolongada podría tener un impacto negativo en la economía de Estados Unidos y en su capacidad para perseguir otros objetivos de política exterior. Así, lo más probable es que Ucrania, ya sea por factores económicos u otros, termine abandonada su suerte. ¿Suena poco creíble? Estados Unidos tiene antecedentes negociando sin importar los intereses aliados y principales afectados, con tal de salir un embrollo de la manera más elegante posible. Lo hicieron en París en 1973 y Doha en 2020, y las consecuencias las pagaron Vietnam del Sur y Afganistán. Posiblemente, esta vez el apoyo a Ucrania pasará solo al campo diplomático y de la reconstrucción, pero si los rusos relanzan las operaciones, ya habrán zafado cuerpo. Durante la guerra de Vietnam, en Estados Unidos acudieron el término Vietnamización de la guerra para disimular la retirada y que dejaría Vietnam del Sur a su suerte. Viendo que antes de Doha, en Afganistán, los medios ya hablaban nuevamente de la Vietnamización de la guerra, pero esta vez, frente a cómo las fuerzas locales asumían cada vez más el rol principal contra el Talibán. Llegado el momento, el gobierno afgano, apoyado en un momento por Estados Unidos, ni siquiera fue tomado en cuenta en las negociaciones, y los alejos de la OTAN no fueron informados del día exacto de la partida de las tropas. Por tanto, es mejor decirlo claramente, hay un gran riesgo para los ucranianos de que acaben abandonados por Estados Unidos como les ha ocurrido a los vietnamitas, iraquíes, kurdos y afganos. En este caso, probablemente presentos ante la necesidad de evitar un conflicto nuclear ante la escala de la guerra, evitar la hambruna mundial o la crisis económica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.